Música Hey de nuevo soy Kwasia Y antes de comenzar con el video que va a ser sin mi voz Quiero agradecer a todos por estos 100 suscriptores Que acabamos de llegar hasta ya unas varias horas En verdad agradezco a todos los que estuvieron antes de estos 100 suscriptores Claro también damos la bienvenida a los nuevos del canal Simplemente quiero dar las gracias ya que desde hoy vamos a empezar a crecer un poco más rápido Así que gracias a los que siempre estuvieron atrás diciendo buen video Así gracias por apoyarme y motivarme a hacer más cosas como esta Y sin nada más que decir disfruten el video ¿Por qué? Música 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 Oh my god Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Música 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 Ah, 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 ah! ¿Por qué estás rotando? 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 ¡Ah, es mucho daño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!